Los ojos de todos estaban puestos en Falcao García. Su posible renovación con el Porto era noticia en los corrillos del entrenamiento. El goleador no tardó mucho en confirmar la noticia. Lo del Chelsea, lo atlético no va, se queda en el Porto definitivamente. Sabía que tenía dos años más de contrato, el proyecto deportivo del Porto es muy interesante, firmé por dos años más y hoy, así que estoy muy contento. Ya con el futuro asegurado por los próximos cuatro años, ahora Falcao mira lo que se viene, el futuro más cercano y es Perú el próximo sábado. Se va a salir a buscar el resultado, tanto ellos como nosotros, y son un grupo que se para bien, ordenado, que tiene jugadores muy técnicos.